La tristeza y el luto ha invadido los hogares de muchas familias barranqueñas que han perdido un ser querido en un accidente de tránsito en el puerto petrolero. En lo que va corrido el año, más de 30 personas han perdido la vida. Y ante estos hechos, la Inspección de Tránsito y Transporte adelanta una campaña de concientización para evitar más siniestros viales. Hemos iniciado una campaña en Barranca Bermeja para prevenir accidentes. Llevamos más de 36 personas fallecidas por accidentes en Barranca Bermeja. Y en esta época, dice, mira, se nos han aumentado los índices. Usted decide quién lo recoge. Es el lema de esta campaña liderada por la Inspección de Tránsito y Transporte, junto con los diferentes organismos de socorro del distrito. El respeto por las normas de tránsito le ayudarán a salvar la vida. Por eso estamos llamando a la comunidad de Barranca Bermeja que no mezclemos el alcohol con la gasolina y que tengamos mucha cautela en el tema de velocidad, porque el mes de diciembre es un mes para festejarlo, para estar con la familia y todos sabemos las consecuencias que provoca un accidente. Por eso yo los invito a la mesura, a dejar las llaves, porque si no, usted decide quién lo recoge. Así que no deje que esta época se empañe por la tragedia y el dolor. Tenga prudencia a la hora de conducir y entregue las llaves.